¿Qué es el baño que está aquí? ¿Está bonito esa mapada, no? Está mal. Personalmente estoy mal. Sentimentalmente estoy mal. Tiene una rasquiña bestial. Mírate la barriga como tiene. Tiene una rasquiña bestial. Pero eso es ansiedad. Se rasca cada rato. Se rasca cada rato. La mayoría de los chicos consumen leche. Son casos graves. Son casos graves. Yo ya tenía como el otro día. Me había una ocupación en el cuerpo. Una de estas que se encuentran. A más de sospechar de este tema de consumir leche. Cosas así. Yo lo veo mal es por, ¿me entiendes? Emocionalmente. Pasa, tiene un problema grave con el teléfono. Niño, no se despega. Si tú le dices, pásame, trae esos platos. Va, coge los platos, pero aquí. Aquí, aquí. No lo suelta. No te suelta el celular. Pero... El mamá viene de su mujer. Se prepara de la mujer viviendo en la casa. Y está todo el día llamándola a él. Llamándola a él. Llamándola a él. ¿Qué tienes miedo? Que te traiciones. No. Entonces... ¿Por qué? Tú ya vienes viéndola. ¿Por qué tú sigues existiendo? Tú le estás demostrando mucha importancia a la señora. A él. Tú tienes que hacerte valer. Porque tú tienes mucho por el dinero. Porque igual el teléfono es una adicción. Y aquí tratan las adicciones, ¿verdad? Claro. No se diga más. Vamos a dejar un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Un par de meses. ¿Está bien o está mal? No. ¿No está? ¿Está mal? Está mal. Yo casi estoy cansando. Tranquilo. 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 No, pero ¿qué es una ansiedad? Relájate. Estás ansioso. Calma. 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 Pero calma también. Eso, eso. Relajada. ¿Qué estás pensando? Que va a ser mañana. Este mismo con el teléfono me lo lleva ahí. ¿Esto lo tiene? Se asulta. ¿Esto lo tiene? Por qué nadie me puede cerrar contra mi voluntad. ¿Por qué? ¿En serio? Nadie me puede cerrar contra mi voluntad. Pero tienes un problema grave de la adicción con el teléfono, mi hijo. Y por qué no traes a los chicos contra su voluntad? No. No, yo nunca, yo nunca traía a nadie que le suba esta visa, es muy distinta que no trabaje con él y lo van a hacer la clínica. No, nosotros lo traemos contra la voluntad, pero ya después entiendo. Cabelita, te trajimos contra esta voluntad, la verdad, porque te cogimos a la puerta, pero después él te dice que fue por tu bien. Ya entendía bien, hicimos una lavada de clara. Ya, comisario, lo vamos a hacer así, contra su voluntad, porque usted está mal con el celular. Usted sabe que hemos venido a hablar y luchando contra eso, ¿ya? Para no se diga más. Vamos. Ya, chao. Un par de días, no más. No, papi, no. ¿Por qué todo? No. Yo no sé, ya está aquí. ¿Por qué está ahí? Sí, pero no tengo niña. Tranquilo, sabe ya. A soltar. A soltar, a soltar y por qué va a hacer la solta. ¿Y por qué se puede hacer? Porque mañana va la gordita. ¿Por qué? Ya no sabes si por qué. Está como cuando recién se va a conocer el programa así. Un tipo. ¿Dónde va a tener el consumo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quédense, si es algo que ya no hay que consumir yo, pero me puede decir yo aquí. ¿También? O sea, contrasta después no, no escucha ni se escucha. No, no escucha ni se escucha, ni se escucha. Escucha, ni se escucha, ni se escucha. Escucha, la escucha. Escucha. ¿Que tú consumas o no consumas? No tengo absolutamente nada que ver con eso. Porque tú no consumas con mi dinero. ¿Verdad? No. Usted me mira, o sea, eso es causa del problema del consumo. O sea, usted me está diciendo que... está diciendo que yo la estoy consumiendo de mí, pero mucha gente en los comentarios que pone Jader la gente nos acaba a nosotros y yo me voy a poner yo no sé lo sé, yo y Dios sabe Dios y yo sé lo sé si la estoy consumiendo pero sería lo que sea la de Dios hay que ser honesto yo no sospecho eso yo no sospecho eso usted tiene que le diga algo usted tiene que le diga algo que yo no estoy haciendo sí, es verdad papá, y tú consumiendo algo que yo no estoy haciendo no, porque ellos le tuvieron aforzado no, créeme que eso no sospecho yo algo más sentimental eso y perdí en ese teléfono yo puedo salir a la calle yo sé lo que es bueno y lo que es mal para mí yo por ese sentido no tengo vamos por el otro lado la parte sentimental no puedo decir nada no puedo decir nada Porque yo no tengo clara para decir Ya Porque es verdad Por eso le decimos Pero quieta y comparte Pero yo no me voy a quedar Yo puedo compartir todo Ya voy a compartir Tranquilo mi hijo No tenga el bolso El bolso también Porque todo queda el bolso Además venimos y dijimos que íbamos a compartir Es o no es Arriba está la sala Viste vamos a la sala Y el bolso es el bolso ñaño Yo me voy a ir con Chabelita Que nos va a dar para comernos más Vaya hermano ¿Qué? No, no, tranquilo Eso va a quedar de largo Tranquilo, tú piensas que es broma No puede salir, se riendo Yo le estoy diciendo Que se va a quedar Pero yo le estoy diciendo que se quede ¿Y por qué? Porque usted está perdido en el celular Está demasiado ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? Iphone No hice ni una grabación arriba de todo, tranquilo, no pasa nada ¿Quieren quedarse con el celular? Con el celular si se queda ¿Para que no hay internet? Para que no hay internet, no te van a dar la clave del wifi ¿Aquí que te va a entrar las cosas? ¿Vos? ¿Sabes que lo vio yo vine? ¿O un amigo que yo conocía desde la oriente? ¿Vive? ¿Uno que vea el tote? Que estaba entrando a punto ¿Viste? ¿Viste? ¿Ya hacía falta en una sala? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya puede, señora? ¡Papi! ¡Mira! ¡Ahí está! 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 ¡Tremelo un día mi papi! ¡Mira la tristeza mi papi! ¡Llora! ¡Chul! ¡Vamos! Pero no llores, ¡vamos! 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 ¿Por qué te quieres quedar? ¿Te quedas? ¡Se te quedaron! ¡Cuidese! ¡Sale tú! ¡Ya corté la nota conmigo! ¡No! 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 ¡No!